¿Qué es la maldición de los Átridas? Agamenón era descendiente de esos tipos y también él padeció de algún modo esa maldición y Orestes como hijo de Agamenón también. Vamos a contar. Sus simpáticos padres eran entonces Agamenón y Clitemnestra, reyes de Misenas. Agamenón se había casado con Clitemnestra, que era, aquí entre nosotros, hermana de Helena de Troya y hermana también de Cástor y de Pollux, los dióscuros, aquella pareja de gemelos que en realidad son los gemelos de Géminis. ¿Ah, sí? Cástor y Pollux, sí. Pero para casarse con ella, Agamenón había matado al primer marido de la muchacha, llamado Tántalo, y también al hijo de aquella pareja, o sea que era un sujeto que hacía cualquier cosa por amor, según se ve. La pobre chica entonces estaba un poco a la fuerza junto a Agamenón y la verdad es que no tenía muchos motivos para amarlo. Además de haber matado a Tántalo y a su hijo, se embarcó en la guerra de Troya, era el jefe de las tropas aqueas en Troya, y en una ocasión, estando todas las tropas reunidas en la playa de Aulide, esperaban vientos favorables para hacerse a la mar. Y había una calma chicha que te la volvió de ir. No soplaba viento para ningún lado. Descubrieron que esto era por la ira de los dioses, quizá la ira de Ártemis, ya que Agamenón se había jactado de ser mejor cazador que Ártemis. Entonces, habiendo llegado al pensamiento científico, no tan propio de los griegos, a la conclusión de que los vientos no soplaban porque Ártemis estaba enojada, Agamenón resolvió sacrificar a una de sus hijas, Ifigenia, para calmar la ira de Ártemis. Bueno, esto tampoco le debe haber hecho mucha gracia a Clitemnestra, imagínense. Las hijas de Agamenón eran tres, Electra, Crisóstemis, la nombrada Ifigenia, y también tenía un hijo que era Orestes. Bueno, se fue a Agamenón a luchar a Troya, y dejó a esta Clitemnestra, a quien había tomado por la fuerza, y que mucho no lo quería. Como he dicho, le había dado cuatro hijos, pero con un poco de asco. Eso se lo agregué yo, pero bueno. En cuanto Agamenón se fue a luchar a Troya, apareció ahí en Misenas un señor llamado Egisto. No Egipto. No, no, no. Sí, Egisto se llamaba. Muy bien. Era hijo de Tiestes, y trató de seducir a Clitemnestra. Hay que decir que la mujer no se hizo rogar mucho que digamos, ya que no solo se entregó a los brazos de Egisto, sino que además empezó a conspirar con su amante para matar a Agamenón en cuanto regresara. Bueno, un día estaban ahí haciéndose arrumacos, y hablando esas cosas de las que hablan los amantes cuando el marido está luchando en Troya. Y él le dijo, uy, es en cuanto venga este, vos me vas a dejar. Y ella le dijo, vos quedate tranquilo, verancio, que en cuantito venga Agamenón lo hacemos sonar. Y empezaron a conspirar, pero Agamenón no llegaba, porque como saben ustedes la guerra de Troya fue muy larga. Ahora, temiendo que apareciera inesperadamente, Clitemnestra le escribió una carta a Agamenón, pidiéndole que a la vuelta encendiera una señal luminosa en el monte Ida, muy lejano, para anticipar su regreso. Así ella ya se iba a preparar. Pero en realidad, lo que estaba preparando era la muerte de Agamenón. Apostó también un vigía. Yo cuando era chico pensaba que apostar un vigía era jugárselo. No, señores, poner un rapido. Le apuesto un vigía a que le gano esta mano a la escoba del 15. Bien, el caso es que apostó un vigía, que era un fiel servidor de Agamenón, que pasó un año entero en el techo mirando a ver si veía el resplandor del monte Ida. Cuando vio el resplandor, corrió a despertar a Clitemnestra. Era un criado muy fiel y creía que todo era para bien. A favor de... A favor de Agamenón. Pero unos días después, Clitemnestra recibió a su marido, que vino cansado por el viaje y por 10 años de guerra, calcule, ¿no? Ella se hacía la que estaba muy contenta, se hacía. Hizo tender para él una alfombra de púrpura, lo condujo a los baños, donde supuestamente lo esperaban las esclavas, para enjuagarlo y todo. Bueno, Agamenón se pegó nomás una enjuagada y sacó un pie de la bañadera. Clitemnestra se le acercó como para envolverlo en una toalla, pero en realidad era una especie de camisa de fuerza. Le hizo meter los brazos y no tenían agujeros en las mangas. Era como una salida de baño, pero era una trampa. Y quedó medio pialado Agamenón. Y entonces apareció Gisto, que estaba escondido atrás del inodoro. ¡Vale! Lindo papel el del amante, ¿eh? Y lo atravesó con su espada como churrasco y croto. Para rematar la actuación, cuando cayó hacia atrás Agamenón, Clitemnestra, quizá acordándose de todas las que le había hecho pasar el tipo, le cortó la cabeza con un hacha. Se ve que le tenía bronca. Las hijas de Agamenón... Era preferible la guerra, le digo. Sí, volver de la guerra para que le corten la cabeza con un hacha, yo Agamenón me quedo. Las hijas de Agamenón se quedaron junto a su madre y junto a Gisto. Pero el hijo, Orestes, se escapó. La nodriza de Orestes, Arsinoe, lo ocultó. Y en realidad sucedió que Clitemnestra y Egisto, viendo que Orestes podría llegar a vengar a su padre, ¿qué hace un niño cuando crece? Venga a su padre. Bueno, resolvieron liquidarlo. Dijeron, ya matamos al padre, matemos también al hijo. ¿Fueron al hijo de ella? Claro, eso es lo que le dijo a Gisto. Dijo, pero es hijo tuyo. Y ella respondió, ¿qué me importa? Dice, después de todo soy una mala madre. Bueno, tampoco es que Gisto. Y le dijo, ¿somos malos o no somos malos? Bueno. Bueno, entonces lo mandaron a matar. Pero la nodriza, Arsinoe, viendo que venían a matarlo, mirá lo que hizo. Envió a su propio hijo a que se acostara en los aposentos de Orestes y dejó que lo mataran en lugar de Orestes. Y Orestes se salvó. Lindas madres, ¿eh? Bueno, cuando Orestes tenía 10 años, se hizo amigo de un chico que se llamaba Pílades. Pasaron los años. Egisto reinó en Misenas durante 7 años. Viajaba en el carro de Agamenón, se sentaba en su trono, empuñaba su cetro, usaba sus túnicas, dormía en su lecho y dilapidaba sus riquezas. Pero a pesar de todo, era un esclavo de Clitenestra, que era la verdadera gobernante de Misenas. Pero no podían vivir tranquilos. Tenían miedo. Tenían miedo a una posible venganza. ¿Por qué? Porque alguien les había dicho que Orestes vivía. Que el que habían matado no era Orestes. Que no era. Le dijeron, Orestes vive. Entonces ellos ofrecieron una enorme recompensa por el asesinato de Orestes. Además, habían dispuesto una estricta vigilancia sobre las chicas, especialmente sobre Electra. Y la habían dejado en una habitación tétrica. Habían prohibido que ningún muchacho se acercara a la joven porque tenían miedo de que la embarazaran. ¿Por qué tenían miedo? Y porque pensó, pensó Clitenestra. A esta la embarazan. Tiene un hijo y el hijo va a crecer y va a venir a vengarse. Bueno, mientras tanto, en todo este rato, mientras nosotros hablábamos, Orestes llegó a la edad viril y un día se mandó una visita al oráculo de Delfos para preguntar si debía o no destruir a los asesinos de su padre. La respuesta del oráculo fue, sí, andá y matálo. ¡Ah, no, pa! Orestes volvió a su hogar decidido a matar a Egisto y también a su mamá, Clitenestra, porque los dos habían matado a su padre. Así que una mañanita, acompañado por Pílades, chacho ese amiguete que tenía, fue a visitar la tumba de su padre, Agamenón. Se cortó un mechón de pelo y lo dejó como ofrenda en la tumba. ¿Es este mechón de pelo? Cuando vio que se acercaba un grupo de esclavas, se refugió en un matorral y vio que Eletra, su hermana, formaba parte del grupo. ¿Cómo? Sí, Eletra. La habían dejado salir de la habitación, qué sé yo. Bueno, Eletra llegó a la tumba y al ver el mechón de pelo, lo reconoció. ¿Cómo reconocer un mechón de pelo? No, bueno, es entre hermanos. Hay otra sensibilidad. Mira, entre hermanos... Están conectados. Sí, sí. Se dio cuenta que era el mechón de pelo. Tuvo una revelación, no es que este pelo es de Orestes. Bueno, como quiera que sea, Orestes no se pudo contener y salió del matorral. Eletra se emocionó mucho, imagínese, y Orestes le dijo, no digas nada que me viste, dice, porque nosotros acá con este pibe, Pílades, vamos a disfrazarnos de extranjero y vamos a pedir hospitalidad en el palacio de nuestra perversa madre, etcétera, ¿no? Y bueno... Sí, efectivamente, al día siguiente Orestes, disfrazado de extranjero. No sé cómo se disfraza uno de extranjero. Con una máquina de fotos, pulgar. Y claro, pidió hospitalidad y hizo algo mejor. Dijo que traía malas noticias. Dijo, señora, nosotros venimos de lejos. Somos extranjeros. O no, güey. Y vinimos a comunicar la muerte de su hijo Orestes. Cuando escuchó esto, Clitana Nuestra dijo, ¿en serio? Viento, dijo. ¿Cómo? No pudo evitar que la alegría la traicionara. Después disimuló e hizo entrar a estos dos, ¿no? Ocultó su alegría a los sirvientes. Mandó a buscar a Egisto, su amante. Amante, Egisto, pareció contento, qué sé yo. Pero ni bien Egisto entró en la habitación donde estaban los extranjeros, Orestes desenvainó su espada y lo mató. ¡Opa! Clitana Nuestra entonces reconoció a su hijo por la manera de matar al amante, probablemente. Y trató de aplacarlo mostrándole un pecho. Mostrándole un pecho. Muy curioso. Pues remitiéndole a una etapa muy primitiva de Orestes. Claro. Mostrándole un pecho, es decir, pelando... No, apelando. Apelando. Apelando a su deber filial. Pero Orestes la decapitó de un solo golpe y Clitana Nuestra cayó junto al cuerpo de su amante. Curioso este dato. Cuando la hermana de Clitana Nuestra, Elena, Elena de Troya, fue descubierta allá durante el saqueo de Troya por su esposo Menelao, que la había ido a buscar, a quien había traicionado, vio que Menelao se le venía encima con la espada para matarla. Y ella le mostró uno de sus senos. ¿Y qué quiere decir eso? Y Menelao no la mató. Quiere decir que era una costumbre de aquella familia... Era una especie de... Cada vez que se veían en dificultades... Un manotazo de abogado eso. Sí. Ya me lo... Ahora, muy bien. Cabe decir que en Grecia, cuando vos cometías un crimen, había una especie de divinidades llamadas las eriñas, de las que hablamos aquí algunas veces. La gente no las nombraba. Eran unas entidades con cabellos de serpiente, cabezas de perro, alas de murciélago. Tenían unos látigos y enloquecían a los criminales. Los volvían locos, ¿no? Que los enloquecían de un modo metafórico. Los jueces de Micenas juzgaron a Orestes por matricida, le negaron el albergue, el fuego y el agua, y se tenía que ir. El destierro funcionaba así en Grecia. No es que te obligaban a irte. Te negaban albergue, fuego y agua, y entonces te tenías que ir. Bueno. Apolo empezó a protegerlo, pero no había nada que hacer con las eriñas. Junto a su amigo Pílades, se fue a purificar a distintos lugares. El destierro era la pena por homicidio en Grecia. Tenías que irte a otro lado, purificarte, después podías volver. Anduvo por todas partes, pero siempre perseguido por las eriñas que lo volvían loco. Se lavaba en el agua de los arroyos, pero nunca quedaba limpio. Se volvió tan loco que un día de un mordicón se arrancó el dedo de una mano. Después se realizó otro juicio, y el propio dios Apolo se presentó como defensor. Pero las eriñas se presentaron como fiscales. Y hay un discurso de Apolo, que hoy en día sería el horror de cualquier feminista, ¿no? Porque negó importancia a la maternidad, dice Apolo. Después de todo, la mujer no es más que un surco inerte en el que el marido deposita su semilla. Un asco, ¿no? Bueno, después declaró que la acción de Orestes estaba justificada, bueno, qué sé yo. Al final lo absolvieron, lo preguntaron. Los votos, en realidad los votos se dividieron en partes iguales, pero al final tomó partido la diosa Atenea a favor de Orestes y fue declarado inocente. Las eriñas se enojaron, dijeron, si ustedes no revocan la asistencia, nosotros haremos caer una gota de sangre de nuestros corazones que hará estéril toda la tierra. Tan venenosa será. Bueno, las contentaron edificando un templo allí mismo, en honor a las eriñas. Y las eriñas con chaucha se calmaron. Una vez absuelto a Orestes, le preguntó a Apolo qué debía hacer y él le dijo, andate, andate a Tauride. En Tauride hay una estatua de la diosa Ártemes. Llega hasta allí y será feliz. Pero llegó a Tauride y lo apresaron los habitantes, que eran unos tipos que tenían la simpática costumbre de asesinar a todos los visitantes. Qué buena onda. Sí, en realidad los turistas no iban casi nunca. Bueno, lo apresaron, lo llevaron ante la sacerdotisa, y adivinen quién era. Y Figenia, la hermana sacrificada al comienzo del programa. ¿Y qué hacía ella? La sacrificada en Áulide para invocar buenos vientos. En realidad le contó que había sido sustituida por un siervo, por un animal cualquiera, y secretamente en barco había huido a Tauride, y que estaba vivita y coleando, por no decir otra cosa. Bueno, y ahí fueron todos felices para siempre. ¿Por qué? Claro, se encontró con el hermano. Se estableció en Argólide, se casó con una mina, reinó, vivió hasta los 90 años, y se murió a consecuencia de la mordedura de una culebra. Y así termina la historia de una familia desgraciada. De una familia muy desgraciada. Así que cuando usted piense que su familia se pelean, se odian, piense en esta familia. No, esto se decapitaba. En esta familia que la mujer... Esa no pelea. Lo mata al marido. Primero el otro que lo mata al marido anterior, a Tántalo con su hijo, después se casan, el otro se va a la guerra, este cuando viene lo hace sonar el amante, y viene el hijo y la mata a ella. Escúcheme, señor. Yo que me hago problemas porque tengo un cuñado que me debe 500 pesos. Bien. La historia es fabulosa. La historia es fabulosa, y me parece que más que nada es un homenaje a las madres. ¿Le parece? No, las madres no. Pero la venganza de Orestes... Sí, pero igual, una madre siempre es madre, por más que haya matado... No, bueno, pero no la va a perdonar, padre, yo sé. Para mí es una madre sagrada, señor. ¿Pero eso es lo que le dijo? Eso fue lo que me dijo el discotecario. Ah, ya me parecía que no... Cuando fui a pedir un disco, digo, esta es una historia para el día de la madre, dice. No, 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 justo. La madre dice, dice, lavate la boca, dice, antes de hablar de las madres, me dijo. Y se puso muy nervioso. Pero si no había dicho nada. Yo no tolero que alguien hable mal de mi madre, dijo, y tiró una pila de disco al piso. Y le saltó encima. Así que yo agarré el viaje, agarré el disco y me fui rápidamente. ¿Y qué disco le dio? Soneto a mamá. Pero si son... Que ha sido compuesto, evidentemente, por Orestes, en homenaje a su mamá, Clitemnestra. Soné a mamá. Evidentemente. Así que escucharemos ahora a nuestro amigo Juan Serrat en esta canción. Soneto a mamá. A vos, mamá, Clitemnestra.